Música Venimos a una reunión con la gente de la reunión de criadores de caballos hispano-árabes Estamos llegando al Tesorillo II Es una hípica, un cortijo en Andalucía, en Narcos de la Frontera Nos invitó Antonio Rodríguez de la Borbolla En Córdoba, una curiosita para operar Tampoco tratamos de que hagan un espectáculo, sino algo útil Si tenéis un problema con uno, vamos a intentar resolver el problema de uno Pues yo tengo, por ejemplo, una yegua que está concursando Entonces la yegua, sí, ya ha tocado, ya ha trenzado, ha hecho concursos, sabe lo que es un jacimón Pero nunca hemos hecho una montura Es de tres años, ¿qué raza es? Por raza de hispano-árabe, que ha ganado en Jerez, una de las mejores que tenemos ahora mismo Es de morfológico, sí que han ramaleado con él, pero nunca le han puesto montura ni nada No, no, toca mucho, trenzar, todo día duchando, presentarlo, andar contigo, confía mucho a la gente Mucha nobleza, sabe un poquito de todo Pero encima de la yegua nunca hemos puesto ni una manta, si quiere No, 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 voy a la pizza para que no deseen Mira, tenés así, de ánima ¿Tú tienes una montaña? Sí, sí, venga Gracias ¿Puedo, te la llevas? ¿Puedo, te la picadero? Sí, por favor No, 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 al final, al final Vale, vale Pero no vamos a poner eléctrica Precioso Ya iré yo comentándoles lo que voy viendo Una yegua trezañera que Katy nos menciona que ha ido a concursos de morfológico Sabe ramalear muy bien Pero vamos a ver cómo empieza a reaccionar cuando se le empieza a pedir un poco más Porque es normal que un caballo empiece a presentar resistencias a mayor nivel de exigencia por parte del manejador Entonces en este caso, pues voy a empezar a acariciarle el dorso A cargar tal vez un poco de peso sobre ella Para ver cómo va a reaccionar a ese estímulo Y ver qué me podría pasar cuando la quiera montar A la sana se llama A la ligera 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 Bueno, miren, miren Yo dije que no le pusieran nada de niña ¿Ven cómo se tensa? Se llama indómito Entonces yo lo que tengo que ir haciendo es convencerla que no se pence Eso es un poco por ver en el resoplido Ansiedad, podría ser hasta temor hacia mí A lo que le estoy haciendo Porque será nuevo para ella Y la tengo que ir convenciendo que no se oponga Que acepte Luego podría ser que empiece a quererse oponer No por miedo, sino por dominancia Pero todavía no es el caso Ramal no gusta tenerlo siempre floquito No tenerla tensa Que ella esté Pero con convencimiento Que acerque a lo que le pido Guiño, ¿tú crees que tu altura te beneficia? Es un arma de dos filos Me beneficia para poder montar y desmontar fácilmente Me beneficia con caballos que no se dejan poner la cabezada Por ejemplo Y tienden a levantar la cabeza e ir para atrás Porque los caballos hacen una serie de acciones Que siempre les da resultado Si el caballo cuando levanta la cabeza Tú te quedas con las manos aquí con la cabezada Se salió con la suya Entonces si empiezo a levantar la cabeza Yo subo la mano Y ahí me beneficia la estatura El problema es Si el caballo se llega a botar Es muy fácil que yo me desequilibre Más que una persona bajita Porque el centro de gravedad lo tenemos en la cintura No, bajita no, no, normal 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 Por tener el tronco tan largo Pues es más fácil que yo pierda el equilibrio Pero entonces Ahí lo que hay que hacer es desmontar Y hacerle ver que está mal Desde el suelo Lleva toda la razón Era un poco de broma Pero Quiero que se quite de su lugar Para que me lo suceda Siempre que haga lo que yo quiero Tengo que premiarla Ahí se volvió a tensar Tal vez nadie había dado saltito Cerca de ella ¿Y yo tú crees que afecta Considerablemente que estemos todos aquí delante? Llega a influir Pero no es un factor Que Yo tenga que buscar las condiciones Que favorezcan más El manejo En este caso que no se distraigan Nosotros no necesitamos Por ejemplo Un corral redondo cerrado Para evitar que el caballo mire hacia fuera Si se distrae Le llamo la atención y ya está Cualquier cosa que haga Que no sea lo que yo quiero Pues no le quito El testículo Por ejemplo Es indeseable para ella Ahí sí Porque dio el par El mejor premio que le puedo dar Es quitar Mis señales Que son presiones Que son aversivas Para ella Ir consiguiendo que Pierda sus temores Para que no nos dé reacciones Yo quiero respuestas No reacciones No reacciones Yo quiero respuestas No reacciones Si se mueve Yo me quedo arriba Para que se quede quieta Me bajo Si no quiere que esté arriba El mensaje es ¿Quieres que me baje? Acepta que esté arriba Para poder bajarme Pero si tú te mueves No me bajo Pero el ramal debe estar Siempre floquito Que ella tenga la libertad De tomar las decisiones Que quiera Pero si es una decisión Opuesta a la mía Ahí le hago ver Que eso está mal Pero yo no le tengo Que pensar aquí Para quererme subir Porque miren Lo que provoco Al meterle una presión Continua Lo que provoco Es que quiera Que le quite esa presión Y entonces va a hacer algo Para que se quite Si quiero que esté quieta El ramal debe estar Lo que provoco Y le estoy listo Para llamar la atención En el ramal Pero solo si es necesario Acaricio con mi mano En donde tocaré Con el talón Acaricio con mi pierna La grupa Y si no se mueve Baja Mientras más veces baje Siempre y cuando sea Cuando ella acepta O sea que está quieta Más va a ir permitiendo Que me monte Porque se dará cuenta Que no estoy toda la vida arriba Entonces más fácilmente Aceptará que me monte Ahí se tensa Me pongo listo otra vez Para bajar Aceptará que me pongo listo otra vez Mientras más que yo lo hago Más confía ella en mí Aunque terminaré bajando Más voy confiando yo En que no se va a oponer Pero si yo le doy cuenta Para alcanzarla Para que cuando me monte No se bote Porque la voy a alcanzar Yo Siempre la voy a alcanzar Porque la voy a alcanzarla Porque no la voy convenciendo Si no la estoy forzando Y habrá algún momento En donde me pueda pillar Pido Premio Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es suficiente para un día No hay que abusar demasiado Ya pero También hay que considerar Que quién es quien está sudando Oye 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 Tampoco Ni siquiera le tuve que dar cuerda En tres minutos Para no decir O sea No es mucho pedirle a ella Pongerle ahora A la montura Y caminar Un poquito En línea También Tomemos en práctica En principio De menudo de regla Y uno de los tres Días Que es la empatía Y de la justicia De menudo de regla Contoría con Chico Ramírez Que es Tiene poco Con forma que comemos Y agraí Agua aquí Tiene una presión ligera. No la hiciste cuando pateó ni cuando se quiso hacer la elevada, nada. Hago presión. Ya está. Ahora vamos a la montura. Para volver a ella. Que ella haga el trabajo de perderle el temor. No la tengo que atar a una anilla para ponerle la montura por la fuerza. Mejor que ella inspeccione. Empiece a confiar en este objeto. Para luego ponerse. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 mismo lo usamos para atar al caballo y como no es un nudo corredizo no se sube no le queda largo para que no se encuarte en un curso la gente está durante tres días bueno pues empezamos con capi no aquí está el micrófono pues nada ya termina hoy el día y verdad lo que hemos visto hoy fue impresionante de gente que venía tan lejos de méxico y gracias a dios que venía a nuestro sitio en arcos de las fronteras en un cortijo nuevo que se llama el testurillo aquí tenéis vuestra casa sorprendido con esta familia chicos su hijo y su mujer nos hemos quedado sin palabras con lo que hemos visto hoy y lo único que digo que hay que venir a verlo no voy a contar más nada porque lo que se ha visto impresionante bueno tan impresionante como el lugar que nos está mostrando kati y pedro impresionante este lugar el tesorillo 2 que es un hotel un cortijo tiene caballos es un hotelito un bueno un hotelazo vean nuevo con una piscina enorme con salones para fiestas y bueno pues hemos hoy pasado un día realmente espectacular espectacular con la unión de creadores de caballos hispano árabes que nos han invitado y aquí tenemos un representante también todavía de esta unión y además dueño de la yegua que montó guillón no no yo estoy encantado la yegua que ha montado yo me ha quedado impresionado porque la hemos creado y sé cómo son mis caballos y la verdad es que ha hecho con ella lo que ha dado la gana no ha guiñado las orejas en ningún momento está tranquila la ha dominado la ha conseguido que la yegua se fiara del del jinete que la iba a montar y ha hecho con ella lo que le ha dado la gana no